Tenemos f de x igual a 5 seno x más 3 coseno x y vamos a derivar esa expresión entonces nos va a quedar la constante 5 multiplicado por la derivada de seno que es coseno x más la constante 3 multiplicado por la derivada de coseno la derivada de coseno x es menos seno x, o sea esto corresponde a 5 coseno x menos 3 seno x ahora voy a derivar f de x igual a seno x dividido coseno x o sea, estamos derivando la tangente por lo tanto, la derivada va a ser, como es la derivada de una división la derivada del numerador, la derivada de seno es coseno x por el denominador menos ahora el numerador por la derivada del denominador el numerador seno x por la derivada del denominador la derivada de coseno es menos seno x dividido por el denominador al cuadrado, o sea, coseno cuadrado x aquí nos damos cuenta que tenemos coseno x por coseno x menos seno x por menos seno x más seno cuadrado x y todo dividido coseno cuadrado x coseno cuadrado x más seno cuadrado x es 1 dividido coseno cuadrado x la expresión x la podemos transformar en secante cuadrado x por lo tanto, aquí determinamos que la derivada de tangente es secante cuadrado x que la derivada de tangente es secante cuadrado x y y